Recuerdo cuando el presidente Luis Abinader anunció con mucha alegría a toda República Dominicana que fruto de un intenso esfuerzo, el país había logrado adquirir 10 millones de dosis de AstraZeneca, lo cual iba a representar un arma para devolvernos de manera eficaz a la normalidad. Eso contrasta mucho con lo que publicó hace apenas unos días el periódico Listín Diario en donde se revela que de las 10 millones de dosis que contratamos pagar con AstraZeneca se administraron apenas unas 580 mil y pico y de inmediato en defensa del gobierno lo que se plantea es que la gente se opuso a colocarse las dosis de esta marca porque se había dejado guiar por teorías conspirativas. Sin embargo, algunos hechos puntuales que ocurrieron inmediatamente después el gobierno dominicano adquirió las dosis de AstraZeneca nos hacen pensar o más bien nos llevan el sentido en otra dirección. ¿Qué es lo que hay en verdad detrás del hecho de que más de 9 millones de dosis de AstraZeneca hoy en día tendrán que perderse porque se vencieron y porque otros países no aceptaron las donaciones? ¿Qué hay más allá de la simple versión de que la gente se opuso? Y si en verdad lo que ocurrió va en otra dirección, eso es lo que vamos a comprobar ahora, sí, ahora mismo. Así que sé paciente. Miren, la verdad, y vamos al grano de una vez, la verdad es que es mentira que esas dosis se perdieran porque la gente se opuso a colocárselas. No, fue más bien el mismo gobierno el que decidió no administrar esas dosis de AstraZeneca a la población en su totalidad. Lo voy a repetir para luego explicarlo con pruebas. No fue que la gente se opuso a colocarse las benditas dosis de AstraZeneca. Fue el mismo gobierno que lo decidió. Y la primera prueba para echar por tierra la versión que enarbola el gobierno no para defenderse, sino más bien para encubrir la decisión gerencial que tomó en torno a las dosis de la marca AstraZeneca. Es que la población, señores, la gente en el país en esa primera etapa de inoculación estaba muy optimista. Las teorías conspirativas fueron creciendo después, pero en la etapa inicial, la gente simplemente quería que le trajesen sus dosis de la marca que sea AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Sinovac, etcétera. La gente estaba proclive a ser inoculada. Pero, ¿qué fue en verdad lo que hizo que el gobierno echara atrás y prefiriese inocular a la población dominicana con Sinovac? Veamos estas fotos, estos titulares noticiosos que les voy a mostrar ahora mismo para que ustedes vayan cayendo en cuenta por dónde es que va el asunto. Titular número uno. Países de Europa bloquean dosis de AstraZeneca. Oigan, lean ustedes ahí lo que es un medio, un medio, digamos, reconocido. Titular dos dice, AstraZeneca en España oscila entre un 20 y un 70 por ciento. El titular tres dice, ¿qué se hace con las dosis de AstraZeneca que rechazan los países y las personas? Las rechazan, ya imaginarán ustedes por qué. Otro titular dice, cientos de dosis terminan en la basura en Suecia por el rechazo a la farmacéutica de la que estamos hablando, AstraZeneca. Y otro titular dice, Europa aumenta el rechazo contra la dosis de la marca que estamos hablando. ¿Por qué traigo todos estos titulares? Porque lamentablemente la marca AstraZeneca fue la más afectada en torno al proceso de inoculación masiva. Hay que decir que marcas como Pfizer e incluso la misma Sinovac no pasaron por ese proceso de escrutinio constante de cara a la efectividad del producto. Y el gobierno dominicano, de manera inteligente, hay que decirlo, anticipándose a los efectos negativos que pudiese acarrear una mala publicidad o temiendo que ocurriese algo similar a lo que acabamos de ver que pasó en distintos países de Europa, como España y Suecia. Lo que hizo fue que optó por sacar de circulación el producto de AstraZeneca. Y es ahí, señores, donde se da el proceso de pérdida de estos lotes. El gobierno dominicano, al ver lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo con las dosis de AstraZeneca, comprendió en que había caído en un error al comprar de manera apresurada dicho producto, el de esa marca. Pero en su defensa hay que decir que el gobierno actuó por instinto, actuó por reflejo, porque ciertamente tenía el miedo de que otros países se le fuesen adelante y comprometieran las producciones venideras de AstraZeneca. Pero cuando el gobierno vio lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo con AstraZeneca, decidió no aplicarla en nosotros. Esa es la auténtica explicación de por qué en República Dominicana, de los 10 millones de dosis que se compraron de AstraZeneca, solo se llegaron a aplicar poco menos de 600 mil. Es mentira que haya sido por una negativa de la gente. Y lo real, como acabo de demostrar, es que el gobierno decidió echar a perder esos lotes. A pesar de que se gastó en la compra de esos 10 millones del producto de AstraZeneca más de 2 mil millones de pesos. Digo a pesar, no queriendo yo justificar que el gobierno para no perder ese dinero la aplique en la gente, porque si ellos están viendo que en Europa eso estaba afectando, en verdad yo no culpo al gobierno porque iba a ser peor aplicar esas dosis por aquello de no dejar perder dos mil y pico de millones de pesos. Pero esa es la realidad. No se trató de que la gente le cogió miedo, no fue que la gente se montó en el tema de las teorías conspirativas. No, 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 no. Lo que pasó fue que todo lo que ocurrió con AstraZeneca sirvió para, digamos, hacer que el gobierno se eche hacia atrás. No pasó lo mismo con Pfizer. No pasó lo mismo con Sinovac. Por eso fueron esas las marcas que terminaron usándose en el país, a pesar de que perdimos más de 9 millones de AstraZeneca. Y ya para culminar, tengo que agregar que por esa misma razón fue que República Dominicana encontró rechazo en otros países a los que se les trató de donar estas dosis de la casa farmacéutica AstraZeneca. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Mírenlo ahí, esa onda CRB de oportunidad. Año 2019 es la versión full. Asientos en leather, sensores, tienes un roof, asientos eléctricos, por cierto, no se me puede quedar eso. Y el baúl es totalmente electrónico, se abre a distancia, etc. Y está a un precio de unos $35,500. Puedes testear en el mercado y comprobar por ti mismo que es un muy buen número. Escríbenos al 829-396-8652. Repito, 829-396-8652. Nos escribes por ahí para ver el vehículo y si estás interesado en aprovechar esta oportunidad. Onda CRB año 2019. Tú también puedes hacernos llegar tu clasificado al teléfono o al WhatsApp 849-638-8652. Pero para entrar en contacto directo con el vehículo, 829-396-8652. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Muy pronto estará abriendo sus puertas en Puerto Plata, Farmacia Medical GBC y la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida, 25 años de garantía, una sola inversión, una gran solución gracias a Ser Solar. Llama o escribe ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas de Ser Solar. Ahora bien, si ya acabamos de explicar las razones gerenciales, sociales e incluso a nivel internacional por la que se decidió abandonar la inoculación con AstraZeneca, tengo para decirles que este será el primer gran tema que se va a explotar a modo de escándalo por parte del principal partido de la oposición y por qué no incluso tal vez hasta la fuerza del pueblo. Porque por un lado se venderá esto como una gran errata del gobierno, fruto de que Luis Sabinader no sabe gobernar. Pero también otra línea narrativa que se va a explotar es vender la idea de que esos millones de AstraZeneca se compraron por el simple interés de que la mera compra iba a generar el cobro de una comisión que haría ricas a muchas personas o más ricas aún a unas cuantas personas dentro del gobierno. Esas son las líneas narrativas que se van a explotar. Ahora bien, este tipo de tema suele ser el niño mimado a escoger por parte de oposición y gobierno. Porque es el tipo de tema que causa indignación en la gente. De hecho, el PRM ya usó eso como estrategia de cara al mismo PLD estando Danilo Medina en el poder. Me refiero al caso de Alexis Medina. Ellos toman esa franja de tiempo del cierre del país en el cual Alexis Medina, mientras decenas de personas quebraban, era una de las pocas personas que tenía el privilegio en República Dominicana de seguir facturándole al Estado y este pagándole. De hecho, según el Ministerio Público, en una franja de ocho meses en pleno cierre del país, Alexis Medina o sus empresas recibieron pagos por parte del Estado por valor de más de cinco mil millones de pesos. Cuando tú escuchas eso, simplemente te indignas. Y ahí llega ya ese punto en el cual las masas, cuando la indignación se propaga, pero un efecto mimético, las masas se convierten en manipulables. Y es ahí cuando llega entonces el tema de la Plaza de la Bandera. El PLD va a hacer lo mismo, señores. Van a tomar el tema de las dosis, el producto en cuestión, y lo van a vender como un gran despilfarro del gobierno por un lado, pero por el otro lo van a vender como que fue necesario porque dos o tres querían cobrar esas comisiones. Y en la medida que la gente se vaya haciendo eco de eso, en la medida que la gente crea eso, se va a producir una indignación colectiva inevitable. Eso lo veo venir como que dos más dos en aritmética básica es igual a cuatro. Y miren, Luis Abinader lo sabe perfectamente que la oposición viene por ahí a tratar de afectar su proceso reeleccionista con ese tema, pero lo que sigue es una hipótesis un poco, bueno, enteramente más arriesgada de mi parte. Tomando en cuenta que en el PLD hay un desacuerdo en torno a cómo administrar ese tema de cara a la comunicación política de ataque, Danilo Medina pudiese verse tentado a aprovechar esto para usar el tema en sí como moneda de canje de cara a Luis Abinader, guardando silencio o tratando de hacer que el PLD no toque esa tecla. Repito, Danilo Medina pudiera verse tentado a utilizar ese tema y la información que ya ha obtenido el PLD fruto de sus investigaciones como una moneda de canje a cambio de que el partido guarde silencio, poner él lo que tiene o lo que le toca para que se dé la reforma constitucional y al menos en su cabeza, en su noción de la realidad, Danilo Medina quedar rehabilitado. Esto último es una hipótesis. Lo que sí sabemos es que el PLD ya está manejando el tema, lo que sí sabemos es que lo de AstraZeneca será explotado políticamente porque no hay forma humana en la cual el gobierno quede bien parado cuando se diga, se comunique abiertamente que se compraron 10 millones, que nos endeudamos para pagar eso y que solo terminamos usando menos de 600 mil. Y más aún, el gobierno es débil porque es difícil, por no decir imposible, que salga diciendo que no fue que la gente no se la quiso poner, sino que ellos como tal, como estado el gabinete de salud, decidió dejar de utilizar AstraZeneca a raíz de los problemas que se estaban reportando en el extranjero con la inoculación de esta marca. Pero esto con el tema de AstraZeneca no termina ahí. Vamos a la tercera parte. Señores, en el palacio había un conflicto de intereses en torno al tema de los productos, las dosis de AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, porque ese tema el presidente Luis Abinader se lo delegó a la vicepresidenta. Pero a su vez, la vicepresidenta Raquel Peña representa los intereses del grupo de Santiago con empresarios tan ilustres y poderosos como el ya mencionado Manuel Estrella en distintos ámbitos. Todo un ejemplo de superación personal. Eso no se puede discutir. Un hombre que ha sabido capitalizar, digamos, la empatía que genera su presencia a todos los niveles. No se puede ser mezquino con eso. Manuel Estrella y Raquel Peña tienen una muy buena relación. Y lo que queda claro de cara a todos los que están fuera es que por un lado está la mano derecha del presidente, que es Lisandro Macarrulla, que representa también los intereses de una familia X, en este caso son los Bichini. Pero del otro lado Raquel Peña representando los intereses del grupo de Santiago. ¿Qué pasó ahí, señores? Bueno, que al otro grupo no le cayó muy bien el hecho de que siendo ese el renglón donde el presupuesto nacional iba a parar por la milla, me refiero al sector salud a raíz de la crisis sanitaria, pues entonces Raquel Peña y ese grupo iban a, digamos, manejar ese presupuesto. No estoy hablando de nada mal habido, sino que simplemente ese grupo por default le iba a tocar, qué sé yo, las jeringas, el material gastable, los trajes, todo eso iba a quedar a cargo de ese ilustre grupo de Santiago. Mientras que el otro grupo en ese renglón estaba jalando aire. Adivinen qué pasó luego. No hay que ser un genio para para precisarlo. Una pugna de intereses en el palacio. Y ya hay una narrativa que dibuja a Luis Abinader como un mozalbete, como un muchacho demandado de Raquel Peña, de Daniel Rivera, ministro de salud y de ese grupito. Porque en efecto durante los primeros meses o al menos hasta el momento mismo en el cual Luis Abinader dio aquel discurso en el cual levantó las restricciones, quienes gobernaban en ese país eran Raquel Peña y el ministro de salud. Pero cuando Luis Abinader descubre que había una especie como de noción de que entre el ministro de salud, Daniel Rivera y Raquel Peña eran los que mandaban. Eso afectaba, señores, erosionaba la imagen de mando de un presidente. Y esa fue una de las razones que llevó al mandatario a hacer ese discurso de apenas poco más, poco menos de tres minutos en los que se le comunica a República Dominicana que ya no habrá vigente nada que tenga que ver con la gerencia del patógeno. Y eso mismo es lo que también desencadena la respuesta que aunque no la dijo de mal ánimo, pero la frase estuvo muy mal conjugada cuando el ministro dijo un decreto no tumba una crisis sanitaria. Muy mal de su parte. Todo eso usted tiene que conectarlo directamente con lo que estaba ocurriendo en el palacio. Había un grupo que estaba guisando con ese tema y otro grupo no. Y el grupo que no estaba guisando con ese tema agitó y enchinchó para que Luis Abinader viera las cosas en esa línea. Si usted me pregunta a mí desde fuera, yo estoy convencido de que eso fue lo que pasó. En el momento que Luis se dio cuenta que cada vez que él iba a tomar una decisión, tenía que consultar con el gabinete de salud y con el ministro, llegó un punto en el cual él se dijo, pero van acá. ¿Y cómo es que yo gobierno en República Dominicana y cada vez que voy a hacer cualquier cosa, tengo que estar consultando a fulano de tal por el simple hecho de que él supuestamente es médico y él es el que sabe de esto? Cuando Luis procesó todo eso, el resultado fue ese discurso que le quitó en tres minutos el poder que había aglutinado y ejercido Raquel Peña y el ministro de Salud durante ya unos varios largos meses. Esa es la parte detrás que tiene que ver con el juego político y de poder de este tema explicada en este capítulo y que tiene como víctima principal no necesariamente al pueblo dominicano, sino la imagen de AstraZeneca que quedó muy mal parada en todo este proceso.